¿Quién es usted? A ver, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Peter B. Parker. Fui mordido por una araña radiactiva y desde hace 22 años creí que era el único y original Spider-Man. Ay, qué día. Seguro ya se sabe en lo demás. Les cuento, salvé a la ciudad, me enamoré, me casé, salvé de nuevo la ciudad, perdes demasiado, mi matrimonio se puso difícil, tomé malas decisiones financieras, no inviertan en un restaurante temático de Spidey. Pasaron como 15 años, bla, 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 super agotado, me rompí la espalda, un ron me golpeó en la cara, moré a ti, amé y mi esposa y yo nos separamos. Pero lo manejé como un campeón. Porque, ¿saben qué? No importa cuántas veces me golpeen, siempre me vuelvo a levantar. Tuve tiempo para reflexionar y para mí mismo. ¿Sabían que las parejas de hipocampos duran de por vida? ¿Se imaginan eso? ¿Un hipocampo? Ve a otro hipocampo. ¿Y las cosas funcionan? Ella quería hijos y... me dio miedo. Estoy casi seguro que le rompí el corazón. corté a mi apartamento haciendo unas abdominales, unas sentadillas, poniéndome en forma. Cuando me pasó algo muy extraño. Y tengo que decirles que siempre me pasan cosas raras. Pero... esto sí fue muy raro. ¡Ah! ¡Ah! Estaba en Nueva York, pero todo era diferente Y además estaba muerto Y rubio Era como perfecto Era como mirarme al espejo Presiento que eso que me trajo aquí Fue lo mismo que lo mató ¿Quieren saber qué pasó después? Yo también ¿Quién es usted? ¿Qué estás haciendo? Quieto, policía de Nueva York ¡No! ¡No está jugando! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Quieto, policía de Nueva York! Nos vemos, oficiales! ¡Ay, no manches! Oye, niño! ¡Niño, ven acá! ¡Arriba las manos, hijo! ¡Soyonar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí está en el tren! ¡Aquí está en el tren! ¡Espera! ¡Ah! 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 ¡Ay, qué caras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a poner! Al parecer un niño vestido como Spiderman va arrastrando el cadáver de un vagabundo colgado del tren ¡Sí! ¡No lo maté! ¿Quién eres? ¿Eres usted? ¿Tratas de matarme? ¡Vamos a encontrarlo! ¡Estoy tratando de salvarlo! Oigan, ¿y qué tal si nos rodean? Ok, gracias, Nueva York.